Música Conocido como el santo de las causas perdidas, San Judas Tadeo es una de las imágenes religiosas más importantes en México, con miles de creyentes que lo visitan con gran fervor en la iglesia de San Hipólito cada mes, siendo el 28 de octubre su fiesta patronal. Cada 28 de octubre ya tenemos 35 años viniendo aquí, desde una semana antes estamos planeando todo y vamos a comprar la comida y el arreglo y todo. Venimos cada año a la peregrinación que organiza uno de mis primos, con mis hijos, acompañado de mi hijo y mi hija que anda por ahí también, a dar gracias al señor. Sí, continuamente venimos todos los años. Viene mi suegro y viene mi hermano y mi cuñada. Siendo uno de los doce apóstoles, primo directo de Jesús, San Judas Tadeo es uno de los elementos más importantes en escenas bíblicas, como lo es la última cena. Uno de los primeros y mayores predicadores de la palabra de Jesús. Diez años ya tenemos con la peregrinación que organiza mi cuñado. Pues aproximadamente venimos como unas 80 personas yo creo. Pues la familia y amigos de la familia. Mi cuñado es el que se encarga, por ahí le ayudamos con alguna cooperación, es el que se encarga de organizar la portada que se trae, manda también a estampar playeras con nombre y con el logotipo. Venimos caminando, nos traemos cargando, lo que debe ser cargando. De la capilla donde lo levantamos a él, lo ponemos en el arreglo y a lo que llega toda la gente nos unimos, nos reunimos todos y de ahí ya partimos. Y yo vengo a trabajar con San Judas Tadeo desde hace 17 años, y yo cobro a lo que sea su voluntad, no cobro una tarifa exacta, cobro a lo que sea su voluntad que me regalen con cariño. Vengo todos los 28 de cada mes, y cada año como es su santo. Regala muchas cosas de San Judas Tadeo, imágenes de él, comida a todo el pueblo, ahora sí que a todos los que vienen. El culto San Judas Tadeo es una mezcla de momentos de reflexión, de agradecimiento y de fiesta para los asistentes del templo. Al ser el santo de las causas perdidas, se piensa que es un santo sumamente milagroso, con la capacidad de reparar lo irreparable, por lo que acuden hordas de gente a pedir la solución de problemas graves, así como agradecer los milagros concedidos. Agradecer por un año más de vida y cada quien con sus peticiones personales, ¿no? Agradecer, agradecer lo que nosotros le pedimos al señor San Judas Tadeo, que nos hace la fe que tenemos hacia él. Bueno, mira, San Judas Tadeo para mí es algo muy en especial para mí, para mi familia, que yo le he pedido favores y se me han cumplido. Así como igual, como se los pido a Dios nuestro señor. Agradecer todo lo que nos ha dado en el año. Y todos somos, así como que muy creyentes de San Judas Tadeo, por todo lo que nos ha dado y nos ha beneficiado. Agradezco todo lo que me ha dado salud, dinero y amor.